Música Dame la mano, toma el beso, quita la llave y que haces con beso Llévate como esta de ingreso, llega a salve y todo está quieto Abre con venta, haces ingresas, lluvias los ojos, tanta franqueza Que no se espanten, que no se gritan, todo lo sientes y nada te pesa Como si cuando yo te miraras, me siento como si donde Yo te tengo, digo pensando, si yo me siento, yo te poniendo Cuando, cuando Como si cuando yo te miraras, tú me siento como si donde Yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo Me he podido pensando sin sol y tampoco tú no me he tomado Me he quedado sonriendo en mí, diciendo que me quieres ver Venando por mi ausencia, volando de impaciencia Selea, nos tenemos que encontrar Selea, conténgame eso, sí voy a acompañar Yo sé que te va a gustar Y ahora te paro, selea, te voy a vivir a amar Yo no estaba para ir hasta luchar Selea, nos tenemos que encontrar Selea, conténgame eso, sí voy a acompañar Selea, nos tenemos que encontrar 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 Selea, nos tenemos que encontrar